Mi nombre es Yasmín López Solana, me desempeño como enfermera del Seguro Social, es una institución gubernamental federativa. Yo casi no estaba cerca del mismo medio, no medía yo el peligro, no tenía ni idea y sin embargo, había noches antes de esta cuestión, que yo soñaba a las cinco de la mañana, madrugada, que los asesinaba. Con respecto a las carreras de mi papá, casi lo han dicho ya todos. No hay nada más, yo no siento que tengan algo más que decir, todo lo han dicho ya, pero sí me gustaría hablar de ese día y no porque no quiera hablar de mi papá, realmente traigo atorado, mi autocensura. Un día después del padre, un lunes, un domingo antes, habíamos todos comido, no sé si está bien dicho comida. Langosta, porque tenemos un tío que vive del medio de la pescadería, nos lo había mandado desde Tamaulipas, desde Tabasco y comimos todos, hablamos de aventuras, nos reímos, estábamos en casa, recuerdo que esa tarde él no traía, mi hermano Miguel no traía carro, nos despedimos y me dijo, oye, llévame a donde él, a un fan, a familia de parte de su esposa y lo llevé. Ya venía de regreso y me dijo, oye, se me olvidó unas botellas de vino en tu carro, me regreso. Y me volví a ir a la casa de mis papás, a mi casa, yo ya vivía, quiero decir que ya vivía con mi casa, o sea, yo tenía mi casa, mis papás una y mi hermano también ya vivía, se había independizado. Pasó la noche, en la mañana, esos días no estaba yendo a trabajar y me habla mi tía Araceli, me manda, antes como lo decía él, era Nextel, un radio, vamos a ponerle un radio y me manda una alerta, no la contesto, pero ya no pude volver a dormir y me levanté al baño y dije, voy a contestar, le mandé mensaje, regresé a la alerta y me dijo, ¿dónde estás?, le digo, en mi casa, es que acaban de querer asaltar a San Jerónimo, San Jerónimo es la calle donde vivían mis papás, le digo, ¿asaltar?, sí, asaltar, ok, y me seguía queriendo hablar, pero ya no podía yo hablar con ellos, yo requería hablar con mis papás, mi hermano, ¿qué había pasado?, es que no podía creer que quisieran asaltar, porque que iban a asaltar, que iban a querer robar, le mando alertas, le mando alertas, no me contestan y se me ocurrió hablarle, a mandarle mensaje a mi hermano Miguel, alerta, pero antes de eso me mando un mensaje a un amigo, excompañero de la escuela y me dijo, oye, ya, ¿cómo lo lamento?, ¿de qué me hablas?, le puse yo, ¿de qué me hablas?, pero seguí yo mandándole alerta a mi hermano, me contesta y me dice, ¿dónde estás?, y le digo, estoy en mi casa, bueno, vente para acá, a la casa de mis papás, porque acaban de matar a mi mamá, a mi papá y a Misael, y yo dije, en ese momento yo creo, del otro lado debió haber tanto nerviosismo, tanta apurancia, tanta frustración, y vuelvo a quererle mandar alertas y alertas y no me contesta, dije, habrá dicho asaltar o matar, y le vuelvo a hablar a mi tía Araceli, y me dije, oye, oye, Chely, le decimos Chely, oye Chely, es que acaba de hablar Miguel para decirme que acaban de matar a mis papás y tú me dijiste asaltar o entendí mal, no, Yasmín, todavía la escucho, sí los mataron, y ella entre ellos llorando, y me dice, voy por ti, le digo, no, 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 yo ahorita me voy, yo ahorita me voy, todavía no tenía ni idea, o sea, es un golpe, una ola, lo que en ese momento sentí del corazón, como me decía, casi se me salía, bueno, llego, llego a San Jerónimo, yo cuando llegué, veo policías, pero ya se había ido, medicina forense, ya se habían llevado los cuerpos, veo a mi hermano, y le digo, y ahora qué vamos a hacer, tú encárgate, tú ve, digo, bueno, los vamos a enterrar, los vamos a quemar, tú encárgate, y volteo, y estaba, yo recuerdo que estaba mi tío, Chuchín se llama, Yolanda Ordaz estaba en la mesa, ahí con nosotros, mi hermano, mi tía Araceli, y le dije, me senté, y les dije, esto tiene que ser magnánimo, entonces, mi familia, un tío fue a buscar una sábana, porque hasta eso nos pedían una sábana para poder envolver a mis papás, a prepararlos, no sé, y mi tío fue rápido viendo, mi otro tío fue viendo los terrenos, porque en ese momento decidí que los íbamos a enterar, yo no sabía si había que quemarlos, y no nos dijeron nada, se fue yendo la gente, y quedamos pocas personas. y la escena del crimen estaba intacta, llena de sangre, con las dentaduras, oliendo a sangre, las balas ahí, no se hizo ni siquiera una prueba de balística, no se hizo nada, y así limpiamos, bueno, medio limpié, medio limpiamos, porque al otro día mi tía levantó, imagínense levantar las dentaduras de tu propio hermano, recuerdo que habíamos dicho, hace una semana había fallecido un tío, y mi mamá comentó que se vayan a la naval, porque en la naval es más barato, imagínense tres cuerpos. Y así fue como decidimos que fuera en la funeraria de la naval. Cuando llegué a la naval todavía no llegaban los cuerpos, debieron pasar ocho horas, nueve horas, no tengo el tiempo exacto, y esa noche llegaron muchísima gente, muchísima, pero el otro día solo quedaron los que teníamos que quedar, y ese fue el inicio de cómo nos fueron soltando. Mi hermano tuvo que salir de Veracruz, enterrando a mis padres, y yo, había un solazo, recuerdo, ahí parada, todos se fueron y ahí parada. No hubo un acompañamiento policiaco, no hubo un acompañamiento psicológico, no hubo un acompañamiento de abogado, que alguien me dijera, vas a ir a declarar, te vamos a… No quería ni que me pagara el taxi, ni que me fuera ni la gasolina, quería que alguien me guiara. Pasé de hotel en hotel, no quería llegar a mi casa. Llegué un día a mi casa, salí de mi casa, llevaba… De repente íbamos bajando, yo creo como 500 metros después de mi casa, se me cierran dos camionetas, y de ahí salieron un montón de personas con armas largas. Yo dije, ya aquí ya quedé, ya aquí ya quedé, y me dijeron, bájate, ya aquí ya me llevaron, ya aquí me llevaron. Se llevaron el carro, pero ahí empezaba la pesadilla, porque luego de ahí tuve que ir a hacer la denuncia, y no porque quisiera hacerla, porque tenía por cosas legales, con respecto al carro, tenía que ir. En ese momento le hablé a Raúl Olivares, que era el subdirector en ese momento de Notiver, y sentí un alivio, mi hermano fuera, y yo le hablé, y él desesperado por querer estar ahí. Y esa misma noche tuve que ir al MP, sola, con un amigo, sola con un amigo, ni un licenciado, nadie. En ese momento fuimos como la escoria, como algo de que si te me acercas, me va a salir sarna, si te me acercas, me van a matar, y yo los entiendo. Ahora los entiendo, pero en ese momento, mi miedo, yo se me acercaba a una camioneta, y yo decía, Dios mío, ahora vienen otra vez, ahí vienen otra vez. Y ahí, en ese entrance, conocí a Valvina. Valvina fue por mí a Veracruz. Y yo toda desconfiada, dije, bueno, ¿y esta mujer? ¿A dónde me va a llevar? Vino por mí, fue por mí a Veracruz, me trajo a México, y aquí me volví a ver con mi hermano. Vivimos juntos unos meses, él sentía que corría peligro su vida, y se va a Estados Unidos. Y yo me quedo. Porque yo decía, ¿cómo me voy a ir si yo aquí tengo un trabajo? Nadie me dijo, tú tienes derecho a que te den un tiempo, un espacio en el trabajo. Si me dieran un tiempo en el trabajo, fue porque mi tía, dos tías que son psicólogas, se acercaron, en ese momento había una doctora, se llama doctora Viola, se apiadó. Yo creo que fue la segunda vez que sentí empatía después de de Valvina, y me dio un tiempo, se llama incapacidad. Esa misma doctora habló con directores del instituto en el que yo trabajaba, e hicieron rápidamente el movimiento de Veracruz para México. Recuerdo que pesaba como 65 kilos, llegué a pesar hasta 40 kilos. porque tenía que pagar. En ese caso yo tenía una casa de Fonavit, se pagan esos pagos, los pagos son quinceanales, ya me los descuentan. Entonces tenía que pagar eso y tenía que pagar acá un departamento. solo aguanté un año. Recuerdo que le dije al mecanismo, yo escuché que ustedes nos pueden ayudar a que el Fonavit, el descuento sea menor. Y me dijeron sí, y aquí está el email para que tú les mandes el mensaje en mi Fonavit. Mi Fonavit me dijo, no se puede. Ahí decidí malbaratar mi casa, traspasarla e irme a la casa de mis papás. Sí, ahí vivo, en la casa de mis papás. Miguel Ángel, ¿cuándo empezaste a ser trabajados de periodista con el papá? Retomando su pregunta acerca de la trayectoria de mi padre, mi padre era un periodista a pie, era el encargado de editar la sección policiaca en Otivera. Yo trabajaba con él, yo y mi hermano trabajábamos con él, yo y mi hermano trabajábamos con él en la sección policiaca, yo era encargado de la fotografía. Él cuando se entraba de algún acontecimiento me enviaba y realizábamos el trabajo periodístico. Él se enteraba a través de sus fuentes de años, como lo dijo Noé, 20 años, más de dos décadas trabajando en la sección policíaca, ¿verdad? Y yo todo el tiempo era testigo de lo que Félix Márquez y Noé han realizado el testimonio. Yo vi, inclusive, a un policía municipal hecho pedazos, lo descuartizaron con el uniforme de la policía y muchas veces sufrimos amenazas. Una vez me levantaron y me pusieron la pistola en la boca solo porque había tomado algunas fotografías de un acontecimiento X, ¿verdad? pero uno no se da cuenta de la magnitud de lo que es hasta que ocurre. Quiero pedir un paréntesis para agradecer a todos ustedes, a todas las organizaciones, a todos los compañeros, a todo este equipo que está con nosotros escuchándonos y comprendiéndonos. Se vivieron tiempos muy difíciles y se siguen viviendo tiempos muy difíciles en el puerto de Veracruz, una escalada de violencia que inicia en el 2006, empiezas a ver a personas con armas largas, con pistolas, con chalecos tácticos y es de ahí cuando en 2007, como Noé lo dejó saber, empieza todo, la descomposición a partir del asesinato del Z14, como le decían ellos, en Villarín. Yo cubro ese acontecimiento, yo llego en la noche y cuando llego te toman fotografías, te ven, quién eres y en ese momento que yo iba llegando sacaron un cadáver y lo aventaron, lo dejaron caer en una mesa y empecé a sentir realmente que algo estaba muy mal. Yo cubría de día, de noche, no había horario para eso de la reporteada. Ustedes saben que siempre es 24, 7 y la escalada de violencia fue incrementándose y como refieren los compañeros, los policías empezaron a cambiar, no sé, de bando por amenazas, por dinero y sin duda los policías te conocen y no solamente eran policías, otros servidores públicos como tránsitos, policías judiciales, todos ellos te conocen, sabían tu rutina, sabían qué carro traías, sabían cómo te movías, las donde ibas, porque Veracruz es una ciudad pequeña y la escalada de violencia, insisto, fue muy grande, empezaron otra vez a matar policías, no solamente el policía descuartizado, que yo logré fotografiar, sino los levantaban, los desaparecían, los regresaban con narco mensajes, la autoridad no quería que tú tomaras esas fotografías, llegábamos, las tomábamos y las reproducíamos, pero al igual que cualquier otro compañero del puerto de Veracruz, tú recibías llamadas y te decían yo no quiero ver esa fotografía en el periódico y bueno, ¿y tú quién eres? Tú los enfrentabas, tú quién eres para decirme la línea informativa, pero no logras otra vez captar esa escalada de violencia porque nunca se vivió en Veracruz, fue un par de aguas a partir de ahí. Y en concreto las investigaciones que hacían para Nautiver vuestro padre eran, o sea, ¿te consta qué investigaciones se estaba haciendo alrededor de ese periodo donde se incrementan amenazas y se incrementa la presión? Todos empiezan a utilizar la autocensura, pero él no deja de publicar que al empresario o al hijo del empresario lo secuestran, que se empiezan a robar contenedores de la zona portuaria, que empieza a haber un robo de hidrocarburos. Inclusive empezaron a dominar la ciudad porque empiezan a cobrarle piso a los comerciantes, empiezan a cobrar piso al que vende piratería y al que vende licor. Y no solamente fue el narcotráfico, es decir, fue el tráfico de personas, el tráfico de menores de edad para situaciones distintas porque los utilizaban para utilizarlos como sicarios. Se sabía que de repente desaparecían jóvenes y se iban a Tamaulipas a lo que le llamaban el adiestramiento o el adiestra y cuando regresaban ellos ya regresaban todos hechos unos sicarios y empezaban a alconear, a seguirte, a fotografiarte y tú los veías porque ahí estaban junto a ti y querían saber qué es lo que estabas haciendo, cómo te movías, qué es lo que platicabas con tus compañeros. Ya no había una privacidad dentro de los compañeros porque estábamos ahí platicando digamos en algo tan sencillo otra vez vuelvo a decir como un choque o alguien que se cayó de las escaleras o un electrocutado o ahí estaban era un acoso y las autoridades no hacían nada las autoridades no los detenían sabían que estaban ahí en carros y eran carros de alta gama de lujo o sea cómo alguien puede traer un carro de alta gama en Veracruz ¿verdad? Y dentro de Notiver el director o el subdirector es decir había constancia y había como intención un poco de modificar protocolos de trabajo o exposición a los riesgos por parte del personal como vuestro padre Mi padre no creía en las amenazas fue amenazado más de una vez en el 2007 después del acontecimiento de Villarín fueron a arrojar una cabeza humana afuera del periódico con una cartulina que decía que la escalada de violencia iba a continuar y Milo Vela lo sabía yo recuerdo yo recuerdo que esa noche los dos guardias de seguridad vieron que fueron a arrojar algo y se acercaron uno de ellos casi se desmaya a ver la cabeza humana no hay fotografías porque la autoridad la recoge y se la lleva al CEMEF y en algún punto éramos como los únicos que se enteraban de los acontecimientos como refiere Noé y íbamos me recuerdo también que un policía lo dejaron en la calle con una granada en la boca y tuvo que ir el ejército al CEMEF con la tanqueta especial de granadas y arrojar la granada ahí pero en eso camionetas daban de vueltas camionetas daban de vueltas y le preguntaban tú qué haces aquí qué quieres yo sinceramente los enfrentaba tú qué quieres tú eres un delincuente no creíamos en las amenazas verdad y si mi padre alguna vez recibió amenazas jamás lo externó jamás dejó saber a la familia porque no quería que nosotros nos espantáramos no quería quebrar la tranquilidad familiar y todo lo que eso acontece verdad ¿Era lo hablaba contigo con tu hermano? No, no lo hablaba con nosotros no, para nada inclusive unos días antes mi hermano me dijo que él estaba en una tienda de conveniencia y que entraron gente armada y le dijeron hey, salúdame a tu papá y él no supo qué hacer pero él nunca él me lo dijo a mí y yo le dije ya le dijiste a mi papá y me dijo no, tengo miedo pues no lo hagas cálmate ¿qué pasó ahí? pero fueron dos, tres días antes que eso sucedió y también llegaban en una simple manifestación de un líder un líder de colonia una vez estábamos realizando nuestro trabajo y un compañero se dio cuenta que el líder de colonia se le acercó a un carro y lo fotografió pues fue suficiente con eso para que al compañero le golpearan y le robaran la cámara algo que tú no crees que sea realmente un riesgo para tu integridad física lo era en estas alturas como el compañero Félix lo dijo tuvimos que realizar autocensura recibías llamadas inmediatamente ¿dónde estás? ya sabemos quién eres ¿a dónde vas a ir? y todo luego llegabas otra vez casi todo esto sucedía en las noches no éramos testigos del levantón pero éramos testigos de un carro abandonado con las puertas abiertas ibas tomabas fotos y cuando llegabas a la redacción ya traías un carro atrás o un taxi estacionado fuera del periódico de Notiver Notiver es es un periódico local en Veracruz pero con una una circulación muy grande y el fuerte del periódico era la última hora entonces nosotros acabamos de trabajar cuatro o cinco de la mañana y todavía alcanzaba a a entrar la nota de última hora entonces ese era el fuerte ese era en lo que mi padre se basaba en la última hora porque él tenía años trabajando en el medio de comunicación también refiero mucho que cuando estaba con unos compañeros afuera del penal de Allende habíamos ido a cubrir un choque y estábamos ahí platicando y de repente pasó un convoy pasa el convoy y nosotros nos espantamos y digo ¿qué pasó aquí? después de eso empezamos a escuchar en la radiofrecuencia de la policía que hay una persecución nos dirigíamos y luego escuchamos en la radiofrecuencia que el comandante yo me acuerdo que dijo no son adultos mayores nos regresamos pero luego nos enteramos que tuvo que decir eso el policía porque los tenían rodeados los habían cañonado y los tenían ahí tirados por fortuna no llegamos hasta donde había sucedido todo esto que había sido en el boulevard Ávila Camacho pero otra vez las circunstancias nos llevaban a estar ahí en medio del peligro como lo sucedió con Rubén cuando fue a fotografiar el acontecimiento de los estudiantes y que eso fue lo que al gobierno estoy seguro le caló y no le gustó pero solamente simplemente hacíamos nuestro trabajo nosotros como decía mi padre somos el cartero llevamos buena y mala información nosotros no creamos la información ¿qué edad tenías cuando asesinaron a vuestra familia? yo tenía 30 años ese día como refiere a mi hermana estábamos celebrando el día del padre con mi familia estábamos todos contentos y yo recuerdo mucho que el lunes temprano Gabriel Luje me habla y me dice trataron de asaltar tu casa bien rápido y manejo lo más rápido posible hacia la casa y enseguida bajándome empiezo a ver muchas patrullas inclusive un policía me trata de decir a media cuadra que no avance digo espérame esa es la casa que está en la esquina de mí es de mis padres ok pásale ya cuando me bajo inmediatamente me dice Gabriel mataron a tus papás y mi hermano también y al entrar lo primero que encuentro es la puerta principal golpeada como con un mazo como un martillo grande y subo y lo que encuentro es el cadáver de mi de mi mamá boca abajo con el tiro de gracia mi padre estaba sentado en la cama con el rostro desfigurado más de una vez lo dispararon no tenía rostro él no tenía completamente rostro corro al al cuarto de mi hermano y mi hermano está boca abajo también con la cabeza destrozada veo casquillos por todos lados y no estoy seguro si logran recogerlos todos verdad pero como mi hermana me lo cuenta eso no sucedió y como hemos escuchado la versión de los exfiscales el gobierno de Veracruz bloqueaba a la zona federal a los fiscales federales vamos a hablar más despacio de eso cuando llegas a la escena ¿qué autoridades hay en la escena? están los policías municipales y después llegan policías estatales llega la marina y luego llegan como dos ministerios públicos yo todavía estando ahí en la escena del crimen que fue en el segundo piso veo un policía que está tomando fotos le dije ¿qué haces? es para el informe ¿qué informe? el informe de Jalapa y no he visto el expediente porque yo decido irme de Veracruz bueno Mireia Cuellar Luz María Rivera y Andrés Timoteo me dicen ¿sabes qué? no puedes estar en Veracruz tu vida corre peligro ¿qué hago? mañana después del pelio te vas a la Ciudad de México y no he visto realmente el expediente he estado todo este tiempo he mantenido silencio porque no quería que mi familia mi hija mis compañeros le sucediera algo porque yo iba a abrir la boca y el silencio mata es muy difícil quedarse callado es muy difícil realmente no decir ni una palabra algunos se enojaron conmigo porque inclusive les dejé de hablar pero a partir de ese momento yo decidí tomar una estrategia que funcionó ¿verdad? que fue hasta el momento la correcta hoy regreso porque siento que ese tribunal nos va a ayudar a encontrar la verdad en el caso de mi familia y en el caso de los demás compañeros que también se les arrebató la vida tenemos un enemigo en común que es la narcopolítica y nosotros debemos unir fuerzas como medios de comunicación como compañeros periodistas debemos unir fuerzas dejar a un lado el egocentrismo decir quién es más o quién es menos debemos realmente salir adelante con todo esto que es muy doloroso porque todos al menos aquí hemos conocido o tenemos algún compañero conocido reportero que ha sido violentado o que ha sido asesinado o desaparecido o levantado y nos enfrentamos Miguel Ángel además a otro enemigo que en este caso es la impunidad por eso te preguntaba porque el caso del papá también es emblemático en muchos sentidos cuando en esa noche en concreto hemos escuchado incluso de una exfiscal de una serie de pasos que se tomaron para preservar la información para investigar a los posibles responsables si nos pudieras narrar exactamente qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa es decir quién está presente hay médicos forenses es decir cómo se trata si hay médicos forenses si hacen el levantamiento correcto hacen pues en la segunda planta y ellos utilizan las colchas con las que mis papás descansaban y con las que mi hermano descansaban para trasladar los cuerpos al SEMEF vuelvo a insistir no estoy familiarizado con el expediente pero sí se realizó el levantamiento correcto porque ahí estuvieron las autoridades que ellos hayan manipulado las pruebas o que hayan desaparecido pruebas es un poco distinto ¿te consta que hay alguno de esos indicios en el expediente? estamos a punto realmente de iniciar bien tengo algunos fragmentos y en uno de ellos dice que yo realizo una llamada en el 2012 y que yo señalo que un sujeto fue detenido y que ese fue el que participó en el asesinato de mi familia pero no hay ninguna declaración como debe de ser ni firmada ¿verdad? ellos ocupan o utilizan me refiero a ellos a las fiscales el hecho de que yo haya huido para tratar de cubrir ese vacío con con algunas declaraciones que no coinciden hay algunas declaraciones que dicen que un sujeto que manejaba tres cuadras de la casa había otra camioneta manejando a toda prisa pero eso no dice nada ¿verdad? ahora también cuando estoy ahí un policía me dice ¿tienes circuito cerrado de videograbada? le digo no mi hermano nosotros vivimos casi por suerte porque del periodismo como lo dijo la compañera no vives quien aportaba el dinero para la casa era mi mamá que trabajaba y ya era jubilada y ella se dedicaba hasta a vender comida porque era era complicada la situación la situación de vivir como periodista en México es muy complicada porque apenas vas al día y al día ¿y en algún momento la fiscalía de Veracruz os busca os intenta tomar declaración ¿hay algún intento de pesquisa investigativa? estando aquí en la Ciudad de México no me busca no realiza en algún citatorio o manda un agente especial o una delegación especial para realmente levantar la declaración porque quien ve todos los cuerpos y ve todo eso es mi persona yo no aviso a nadie porque otra vez no creías que lo que estaba sucediendo pero en la fiscalía de Veracruz yo no tengo alguna declaración oficial firmada que realmente refiera o señale yo a alguien en particular ¿y por ejemplo entrevistaron a alguien de Notiver es decir ¿hay alguna indagación digamos seria destinada a establecer las circunstancias alrededor del asesinato o las posibles causas? de acuerdo a los extractos que tengo del expediente buscaron la declaración hay declaraciones estoy seguro creo de Sandra Segura y de otros compañeros reporteros que reprodujeron alguna información se citaron algunas cosas pero ¿quién va a querer declarar con todo ese miedo y terror que acaban de crear? con un multihomicidio de la familia de un periodista ¿quién quiere decir algo? nadie va a querer decir nada sembraron el miedo se dieron cuenta que eso funcionaba y continuaron con la escalada de violencia la represión contra el periodista en todo el mundo existe pero específico en el estado de Veracruz se ensañaron no les importó nada crearon daño psicológico y daño emocional a las familias nos hundieron completamente porque matas al hermano al padre a la madre quiebras una generación completa se pierde todo y ellos en ese momento no entendían o quizás jugaron con la parte psicológica ellos realmente trataban de manipular lo que tú lo que ellos querían escuchar que tú dijeras quizás estar en la nota roja y escuchar todas las declaraciones que se hacían en los ministerios públicos cubrir ministerios públicos me ayudó un poco a controlarme y saber lo que ellos buscaban me refiero ellos en la fiscalía la autoridad ¿por qué buscaban? buscaban que yo dijera algo erróneo en mi declaración ya estando en Estados Unidos la PGR envía a un grupo a un grupo a la embajada de México a que yo realice la declaración y yo le empiezo a explicar que yo no estoy completamente enterado de todo porque lo primero que hago es salir entonces uno de los que venía ahí con el fiscal me dice bueno tú dices que este sujeto Carranza era de los Zetas y que ahí se pasó al cárter de Jalisco y que esto fue lo que sucedió eso es lo que tú dices no, digo eso es lo que tú dices si tú quieres decir eso intégralo pero yo no te puedo confirmar nada ya tengo años en Estados Unidos aislado porque no tengo comunicación con nadie yo creía que si yo tenía comunicación con alguien en cualquiera de las vías iban a intervenir las comunicaciones quizás no quizás sí pero otra vez era parte de la estrategia de la sobrevivencia pero era muy difícil era muy difícil esos días porque ya estando en Estados Unidos empezaron a surgir ese tipo de asesinatos en las mañanas eran mañanas horribles eran mañanas en las que tú te enterabas de información completamente fuera de este mundo fue el asesinato de Gabriel Guillermo Esteban Yolanda y todos esos se daban a la primera hora del día y tú yo revisaba el internet y decía ¿qué está sucediendo? no puedo con esto es mucho dolor y otra vez el silencio mata el silencio mata es estar callado no poder decir nada no poder estar con tus compañeros protestando es una complicada situación que hoy estando aquí tratamos de de cambiarla y otra vez le vuelvo a agradecer por ese espacio por esta dedicación que todos ustedes tienen hacia la búsqueda de la verdad que estoy seguro inicia con este caso y vamos a continuar con los demás porque yo quisiera ver a las demás familias de los compañeros asesinados completamente satisfechas de la justicia que es lo que necesitamos es pura impunidad desafortunadamente en México es pura impunidad donde las autoridades manipulan borran borran pruebas ¿cuándo sales a cuando y por qué sales a Estados Unidos? yo me reúno con las organizaciones bueno cuando llego a la ciudad de México Alejandro Meléndez me ofrece su casa y estoy con él el periódico La Jornada me arrupa porque yo era un corresponsal de fotografía en La Jornada y yo iba y venía como si trabajara pero realmente quería despojarme de todo el trauma psicológico empezamos a tener reuniones con organizaciones pro derecho de libertad de expresión y me aconsejan también yo creo que lo mejor es salir del país lo mejor es salir del país y vamos a ayudarte yo me desespero yo completamente me desespero porque yo no entendía qué tan largo era el proceso de poder realmente encontrar asilo en algún otro país entonces yo me desespero me voy y busco mis medios y afortunadamente logro cruzar a Estados Unidos son abril y ya estando en Estados Unidos digo bueno ya estoy aquí voy a pasar unos meses para que todo esto se tranquilice verdad para que todo esto pueda asentarse las aguas y pueda yo regresar estando allá resulta el asesinato de nuestros compañeros de Notiber Guillermo Luna Gabriel Luje Esteban y Irasema y es cuando yo contacto las organizaciones y les digo necesito buscar el asilo político en Estados Unidos y todos me dicen ¿estás seguro? es un proceso muy difícil no sabes lo que estás diciendo no tengo de otra porque si regreso me matan de seguro entonces en este punto es momento de hacerlo ellos me contactan con Carlos Espector abogado especializado en procesos de migración en El Paso, Texas y él me empieza a tomar mi caso y iniciamos el proceso junto con él y con mexicanos en exilio en México me guían para lograr lo que hoy obtenemos que es la ciudadanía americana también quisiera agradecer a los Estados Unidos por otorgarme primero el asilo político y ahora una estabilidad económica y una estabilidad emocional pero sin duda hoy que soy ciudadano me siento ciudadano americano me siento con las fortalezas de regresar con mis amigos con mis compañeros con las familias de las víctimas de todo esto pero es momento de salir adelante y gracias otra vez este espero que este tribunal sea una punta de lanza para poder acabar con la impunidad que impera en México para acabar con todos esos corruptos que hoy están en la cárcel que han sido señalados por desapariciones forzadas que han sido señalados por crear violencia psicológica y violencia física en contra de los compañeros ni uno más ya no queremos ver más muertos ya no queremos derramar una lágrima más por los compañeros que eso se acabe que eso termine y de nosotros depende todo esto Jasmine ¿y tú qué esperas de este tribunal y de este esfuerzo? Yo espero que este sea el inicio de muchos casos yo espero que no sólo sea el caso de Milo sino todos los casos no sólo de Veracruz sino de toda la es más ni de toda la república sino de todo el mundo que tengan la oportunidad que hoy nos están otorgando a mi hermano y a mí a mi familia de quitarle a la familia a mis padres a mi hermano de quitarle esa mancha que el mismo gobierno nos les puso que no solamente fue el caso de mis papás de casi la mayoría de los periodistas sus nombres están por el mismo gobierno manchados como el caso de Regina el mismo gobierno y escuchando a a los conferencistas nos manchan ante la sociedad una vez empecé yo con los vecinos no vamos a ir porque nos pongan las lámparas y hubo una persona quizás bromeando ay yasmín pero si no hicieron nada por el caso de tus papás tú crees que van a ponernos las lámparas así está el gobierno delante de los ciudadanos así lo ven no hacen nada vuelvo a ver una luz de quizás no sé si se llega a esclarecer no lo sé porque he tanto desconfiado ya me han me han ilusionado con decir con decirme si vamos a encontrar una respuesta si vamos a encontrar justicia quizás es por política nos llevan porque esa es la verdad nos llevan a nosotros los familiares de las víctimas nos llevan como como hace quizás un año dos años nos llevaron ahí con el nuevo gobernador a ponernos una placa para los los en memoria de los de los periodistas nos dijeron denos su número me lo dijeron a mí nunca más nos volvieron a llamar yo espero que sea eso muchísimas gracias a los dos por participar y si quieres alguna cosa más por supuesto lo que mi hermana refería es la criminalización del periodista caído los gobiernos se encargan de decir no es que estaba en malos pasos y no es que tenía contacto con los delincuentes ayer platicando con otras compañeras decían es que nosotros no vamos a tener solo una versión de la historia nosotros tenemos nuestras fuentes ellos me están dando la versión oficial pero nosotros como periodistas tenemos la obligación de investigar que lo que se está diciendo por un canal tenga sentido porque también cuando es oficial tratan de criminalizar tratan de solamente uno utilice una versión de los hechos en todo esto ok eso es todo y muchas gracias a todos muchas gracias no sé si el panel no sé si el panel tiene alguna pregunta o algún comentario ahora sí muchísimas gracias de verdad por ser parte gracias gracias gracias